La naturaleza desató su furia a lo largo de su cauce. En pocas horas, el río Santa Catarina cambió la memoria de Monterrey para siempre. Entre la noche del 16 y la madrugada del 17 de septiembre de 1988, Nuevo León sufrió el golpe del huracán Gilberto, uno de los fenómenos más devastadores del siglo XX. Todos los arroyos y ríos del estado, entre ellos en Santa Catarina, se llenaron y el agua arrasó con asentamientos irregulares, vehículos y gente que transitaba por sus lechos y puentes. El saldo oficial fue estimado en cerca de 300 muertos y 30 mil damnificados, pero quienes lo vivieron de cerca consideran que estas cifras se quedaron cortas. Llegó un momento, creo que fue como entre las 10 y 11 y media de la noche, donde ya no nos dábamos abasto con las ambulancias. La mayor parte de gente que recuerdo aquí que sacamos fue una colonia que se llama Felipe Ángeles, que está junto al parque de la Tolteca. Pero lo subimos en los camiones de limpia y lo llevamos a un alberto improvisado en ese momento, que era en las instalaciones de la exposición de aquí de Guadalupe. Fueron bastantes camiones de que estuvimos sacando gente de entre el agua, algunos entre el agua y algunos que estaban sobre el techo de sus casas. Nos repartimos en grupos. Dos grupos formamos porque teníamos dos bajadas de agua muy fuertes en Santa Catarina, que es el Arroyo Lobispo y el Río Santa Catarina. Se abocó a culminar a la gente, a invitarla a salirse por cuestiones de que venía la ayuda muy fuerte y todo eso. Algunas gentes hicieron caso, otras gentes se negaron rotundamente a salirse porque decían que nunca pasaba nada. Que siempre les decían así, porque a lo mejor los querían desalojarla, se los llevó el agua. Ya a las doce o una de la mañana, que fue lo grueso de caída de agua, los escurrimientos y la famosa avenida de agua del río Santa Catarina, donde ya nos empezaban a hablar de que hay arrastre de gente, se están cayendo vehículos, los autobuses atorados, que en un momento dado toda Constitución también estaba inundado y el señor gobernador se vino solo de su casa a Palacio de Gobierno en la madrugada. Lo pararon enfrente de bomberos porque ya iba a caer a donde no había venido en Constitución y Cuauhtémoc. Yo crucé de Monterrey para acá, como eso de las diez de la noche, y no se había rebalzado, ya estaba lloviendo, ya había llovido. No había síntomas del tamaño de lo que iba a pasar. Cuando ya eran las tres y media, cuando paso yo de mi casa a Monterrey, a Palacio de Gobierno, atravieso por un puente, por un puente de, pues el de la Loma, ¿verdad? Entonces, ahí capté la magnitud del problema que teníamos y que venía. Lleno el río, bramando, haciendo un río que yo nunca escuché del río Santa Catarina. Sí, temor, mucho temor. Se nos va a inundar la ciudad. La imagen emblemática de la tragedia es la de pasajeros pidiendo ayuda desde autobuses atrapados esa noche en la corriente del Santa Catarina. Elementos de la policía judicial intentaron salvarlos con un trascabo, pero murieron al ser arrastrados por la fuerza del agua. Los autobuses es algo que se me quedó muy grabado. Ver a la gente que salía por las ventanillas, se subían y hacían señas. Había un señor con una bebé y que hacían señas con un pañal. Había un señor, recuerdo, duró toda la noche. Pescado a la orilla, un árbol, unas ramas. Ahí duró toda la noche. ¿Lo pudieron rescatar? No. Había un niño, un bebé, este, con ropa roja y la mamá lo sacaba por la ventana, este, pidiendo que lo salváramos. Era una impotencia mucho, muy fuerte, este, no poder llegar hasta él, ¿sí? Alcanzó a hacer una entrada a lo que fue el trascabo y sacó 11 personas, ¿sí? Ya muchos de ellos estaban, se habían salido por las ventinas del techo del autobús. Ah, los camiones de, que eran de Parras, Coahuila, de hecho traían a la reina de la uva. Nosotros nos tenía la autoridad lejos, de la orilla del río, y estaban algunas personas, algunas comandantes de rescate de la policía judicial en aquel momento, tratando de entrar a un trascabo. Yo no me recuerdo que lo vi, y después ya no lo vi, y ya no había los camiones. A mí lo que más me impactó fue escuchar a la gente de auxilio por las frecuencias. Casi los oías con una voz quebrada, algunos gritando por frecuencia, solicitando apoyo, porque veían a la gente que se estaba yendo. Muchas personas que no aparecieron. Nomás veíamos las luces que caían, pero no sabías qué eran. Carro, camión, camioneta, cuántas gentes venían. No sabías, no sabías cuánta gente se había ido. O sea, nunca se llevó, nunca se pudo sacar un conteo exacto. Se dice que fueron 300 personas las que fallecieron. Yo lo dudo. Porque tiempo después, en el río Santa Catarina, a la altura de Gonzalito, se encontró, como creo que un año después, se encontró una pecera y había cuerpos ahí. Cuando empezaron a aparecer los cuerpos, inicialmente había la orden de rescatar el caudal del río y hacerlo otra vez a la profundidad que tenía, empezaron a brotar cuerpos, tápale. Por eso el caudal quedó más corto. A mi ver, si te pones a, o se ponen a buscar en el río, a excavar, te habrá Dios que encuentre. Cuando el agua cesó, salió el sol y veíamos la creciente que estaba en el río Santa Catarina y aún se veían personas que iban dando vuelta, o vehículos que iban dando volteretas con el agua. Después ya empezaron los rescates de las personas que habían perdido la vida. Hubo algunos en Juárez, Nuevo León, que los tuvimos que bajar de las copas de los árboles, dos personas. Además, recuerdo también, encontraron en la orilla del río a tres personas, dos adultos y un menor. Creo que el menor no llegaba ya un año escondo. Por muy fuerte que te creas, por muy recio que te creas, te das cuenta de que este trabajo es difícil. El gobierno estatal fue señalado por no implementar oportunamente medidas de emergencia. De no haberse organizado los rescatistas, la tragedia hubiese sido mayor. Sin embargo, la ruta del huracán cambió en las últimas horas y los grupos de auxilio carecían de la capacitación y el equipo suficiente para dimensionar la tragedia. Por negligencia, no fue negligencia alguna. La comunicación que en materia, pues en todas las materias, vaya, pero en materia de meteorología y de hidrología, y eso era muy precaria. No teníamos nosotros el acceso que tenemos ahorita. En esas, estamos hablando de 30 años, Monterrey no estaba preparado para recibir eso. No teníamos ni la forma, ni la capacitación para poder enfrentar un fenómeno de esos. La vida nos deja enseñanzas y debemos de ver toda esa historia de lo que fue el huracán Gilberto. Fue un desastre muy fuerte para el Estado y que yo creo que toda la gente de esa época, los que estamos ya viejos, de 60, 65 años, todavía lo debemos de recordar bastante. Y nosotros con más ganas, porque lo vivimos en vivo, estuvimos, fuimos parte de, y yo creo que nunca se nos ha olvidado. Esa noche interminable de hace 30 años, el huracán Gilberto desató al río Fiera.